vean como que vamos aquí hay una parilla de pequeños aquí tengo un pavo, esto fue lo que se hizo hoy esto fue el trabajo de hoy esta parte entre la metálica pero falta todavía le falta mucho todavía se lleva su día de trabajo todavía aquí esto le faltan las puertas que ya están hechas pero hay que montarlas hace parte en madera porque... no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no.